¡Hola a todos! El vídeo de hoy, igual que tuvimos el top 5 de labiales naturales, ponibles para el día a día y largo, etc. Hoy vamos allá con el top 5 de labios rojos, de labios no, de labiales. Bueno, voy a empezar, no sé por cuál, este, venga, Kate Moss. El número 107. Digamos que los 5 que os voy a enseñar son como mis 5 rojos favoritos de todos los tiempos. Este es un rojo muy oscuro, más bien aframbuesado, pero bueno, como no voy a hacer, por ejemplo, top 5 frambuesas, top 5 rosas, ni nada de eso, simplemente nudes y rojos, que creo que es lo que más interesante puede ser, pues os enseño estos. Este es el número 107, como os digo, de la serie de Kate Moss, de Rimmel London, y es este tono. Como veis, es súper oscuro, es que queda precioso. Precioso. Continúo con un rojo maravilloso, precioso, es de Bobbi Brown y es el color Red Carpet. No sé si es edición limitada, que podría ser, pero no lo sé. Este es el formato, me gusta mucho el packaging, es como muy limpio, muy normal. Me gusta el packaging y el tono, bueno, la barra viene en este formato, que estamos acostumbrados a los picos de MAC y no. Esta viene en este corte. Y es un rojo muy intenso. Ahí lo veis. Continúo, y aquí tengo un dilema, no puedo decir uno, sino que digo dos, porque no sé realmente cuál sería mi rojo favorito de MAC. Tengo dos y os tengo que enseñar los dos, son el Ruby Woo y el Russian Red. Para mí los dos son rojos muy intensos, que tampoco se diferencian muchísimo. No lo sé. No lo sé. Es que me gustan mucho los dos, no puedo deciros uno u otro. Los dos son especiales. Así que os voy a enseñar. Además es que casi no tienen diferencia. Pero tú te la notas. No sé. El Ruby Woo es mate y el Russian Red también. Son mates los dos. Pensaba que el Russian, ¿no? El Russian tiene más brillo. Me acabo de quedar así un poco alucinada. Este es el Ruby Woo y este es el Russian Red. El Ruby Woo es un poco más intenso y el Russian Red es un poquito más apagado. Pero es que realmente prácticamente son iguales. Pero como veis el Ruby es mate y el Russian tiene más jugosidad. No puedo elegir uno de los dos. Son alucinantes. ¿Estáis pensando ya cuál llevo puesto? Hagan sus apuestas. Otro que os voy a enseñar que me encanta y también es un rojo más oscuro porque yo creo que con estos tres yo ya tengo rojos, ¿no? Pues este es un poco distinto. Es de Lime Crime y es el Glamour 101. Es un poco más oscuro. Es precioso y huelen de bien estos labiales. Increíble. Ahí veis. ¿Veis? Es un poquito más oscuro. También está muy bien de cobertura. No tanto quizá como los de MAC, pero está genial. Y es que, no sé, es distinto. Ya ese tono que tiene es distinto. Bueno, pues ahora me queda uno. Es mi favorito y es una muestra. Es una mini talla. Es de Armani. Y me encanta. Es el número diminuto. No lo vais a ver en cámara. Es el 400. Es que yo creo que no se va a ver. Está aquí arriba. El número. Súper pequeño. Esta minita ya me la regaló Patri. Y este es el labial que llevo puesto. Es precioso. Es que es precioso. Pero es que mirad que cucada de pinta labios tan chiquitito. Parece un llavero. Me encanta. Pero el color me encanta más aún. Tiene un subtono azulado que me hace los dientes hiper mega blancos. No sé, es muy bonito. Porque también hay un punto cereza. Tiene un subtono azulado especial. Se parece un poco al rubi. Pero en brillo. Súper bonito. Así que nada. Este sería mi top 5 barra 6 de labiales rojos. Espero que me contéis cuál es vuestro rojo favorito. Porque creo que es súper difícil tener un rojo favorito. Yo soy muy ansia si tengo muchos rojos. Bueno, no tengo tantos como otras amigas mías que tienen un montón de rojos. Pero bueno, que son un montón de rojos. Que luego realmente vas a tirar de un rojo y es como... Pues no sé cuál ponerme. Venga, este mismo. Luego no ves tampoco a lo mejor mucho la diferencia, ¿no? Pero bueno. Que me contéis cuál es vuestro rojo favorito para mirarlo yo también. Y si tenéis alguno de estos, pues igual me comentáis. Y hacemos aquí un chat en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!